uy me estaba olvidando de grabar no estaba grabando la sesión perdón ok listo no importa vamos a que te ayudamos el 500 pero el cual primera segunda tercera columna cuarta quinta el cuarto number for one hundred two hundred three hundred four hundred five hundred el el quinientas y no sé inglés es activo o pasivo hau de y me de cookies a ti o la paz también sin miedo vamos sin miedo hasta el perro te está diciendo Escucha, escucha. Escucha el anillo del perro, escucha. Ay, te lo estoy diciendo. A ver, vamos, Daniel. ¿Active o fácil? Es fácil. Esa es una pregunta normal cualquiera. O tiene esa transformación que nosotros la hacemos. Active. Active. ¿Última palabra? Sí. Sí, le preguntaste al perro. Vamos a ver. One, two, three. Es activo, profesor. Activo. Excelente. Good job. Good job. Eso, dice que sí puede. Vamos, 500 puntos. 500 points. Ok, ahora sí. Vamos, ladies. Ya comprendieron el juego. Ladies. Any. Quincea. Micaela. Ahí quiere activar a Micaela. Ahí, yo ya vi la intención de Micaela. Actívame, dice el micrófono, que ahora me toca a mí, dice Micaela. Fine. 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 4,000. 4,000. 400. 400. La quinta columna, me dijiste, ¿verdad? Yes. Here we go. Ok. Let's see. Change this active from passive. Vas a cambiarla. De activo a pasivo. They study the book. Ahí te hace esa pregunta. ¿Qué estudias? De tú. Arráncate. El verbo es regular. No tienes que hacer mucho. ¿Cómo te queda? They study the book. The book is studied by Tim. Ok. ¿Quieres escuchar algo en el verbo? The book is studied by Tim. Ok. Study by Tim. Ok. Muy bien. Let's see. Ajá. The book is studied by Tim. Ok. Ese pasado tiene que sonar un poquito. Study. Ok. Thank you. Ah. Perfect. Wow. Este fue sobre 4. Ok. 1,100. 100. Ok. Good job. Thank you. Boys. It's your opportunity. Your chance. Ok. 10 minutos tenemos. Vamos a ver quiénes lideran la tabla. Go back. Boys. Por ahí vi que llegaste, Alejandra, nuevamente. Muy bien. Tenemos. First column, second column, third column, fourth column, fifth column. How many? Boys. Guaman. Nuevamente quieres? O Solano. Tengo Alejandra Maguaya todavía. Maguaya, perdón. Ya tenemos tres campeones. Nadie. Ni uno se anima. No creo. I can't believe it. Boys one. Boys. El Alejandro, prof. Alejandro dice. Te aclaman, Alejandro. Solo que. Prof. Una desventaja. Vamos, vamos. You can do it. You can do it. Vamos, Daniel. Otra vez. ¿Qué dices? Vamos, sacamos la cara. ¿Será? Sí, vamos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta columna. Vamos. First, second, third, fourth, fifth. No sé, prof. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Yo confío. Vamos. La segunda de 500. Ahí está Alejandra. Ahí está Alejandra. La segunda de 500 dijo, ¿no? Here we go. Is this active or passive? The teacher helped the student. ¿Activo o pasivo? The teacher helped the students. Active or passive. ¿Es activo o pasivo? Alejandro. No, no escucho bien, pero me estoy diciendo algo. La oración que tienes ahí. The teacher helped the students. ¿Es activo o pasivo? The teacher helped the students. Por 500 puntos. Five hundred. The teacher helped the students. Active or passive. ¿Es activo o pasivo? Vamos, porque yo ya veo que están queriendo responderlas. Es activo. Activo. Última palabra. Cien por ciento. Activo. One, two, three. Go. Activo. Good job. Muy bien. Casi empates. Casi empates. One thousand versus one thousand hundred. Muy bien. Ladies. Take your turn. Ladies. ¿Quién va? ¿Quién se anima? Pueden ser las mismas. No hay problema. Ladies. Voy. Ok. First column. First column. Two hundred. Two hundred. Ajá. Ok. Change this from active voice to passive. They don't help you. Estaba la semana pasada esa. Lo hicimos la semana pasada. They don't help you. Ellos no te ayudan. Tú no eres ayudado por ellos. Eso lo hicimos la semana pasada. Sí. You are not helped by them. Última palabra. Last word. You are not helped by them. Ok. The last word. Última palabra. Yes. 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 Awesome. You are not helped by them. Thank you. Good job. Excellent. Esta valió doscientos. One thousand three hundred. Uy. Se me fue. Ya. One thousand three hundred. Wow. Let's go for guys. Vamos. Alejandro, Daniel o Víctor. Vamos. Tienen dos opciones de quinientos. Y las superan a las niñas. Y superan. Escojan esas de quinientos. Vamos. Sin miedo. Son fáciles. Les puse nomás como amague nomás. Nadie. Es ahora. Una de quinientos. Y se van para arriba. Digo yo. Recién se da cuenta, Ariadna. Sí, van a subir. Dice. A mil quinientos. No. Recién se dieron cuenta. Ajá. Todo estoy viendo. Ya sabes qué, profe. El quinientos. El primer. El primerito. Ahí está Daniel. Guamán Daniel. Ahí está. Vamos. Nada de chafrofe. Nada de chafrofe. Is this active voice or passive? That song is sung by my mom. Bueno, como que se cancela todo, ¿no? Vamos. Active or passive? Es pasivo o activo. Activo o pasivo. Pasivo o activo. Activo o pasivo. Pasivo o activo. That song is sung by my mom. Esa canción es cantada por mi mamá. Tiene toda la trampa. Pasivo. 100%. Última palabra. Sí. Passive boy. Excelente. Ya se preocuparon. Están asustadas. Están asustadas. Wow. Ok. 1,300 versus 1,500. Ahora sí, ladies. Les queda una de 500. Sin piedad. Vamos. No dice. No dice. 5,500. Excelente. Practicamos los números también. Sí. Is this active voice or passive voice? Baseball is played by night players on the team. Es passive. 100%. 100%. Yes. Passive boy. Ajá. Ya se dieron cuenta, ¿no? 1,800. Superan por 300 puntos. Vamos, varones. Con que cojan una de 400, siguen superando. Vamos. No dice, no, no, no. Vamos, no dice. Vamos. Guaman, Alejandro, Víctor. Nadie. Se va el tiempo. Vamos. Quedan 3 minutos. Ahora vamos. Van a perder la oportunidad. Voy. 1. La primera de 400. Ok. La primera de 400. Ok. Change this active from passive. She does the housework. Ella hace el trabajo de casa. She does the housework. El trabajo de casa es hecho por ella. Ya te lo dije en latino. The housework is done by her. Ok. Última palabra. Yes. The housework is done by her. Ajá. 1,900. Excelente. Por 100 puntos. Van ganando los varones. 100 puntos. 100. Vamos a ver. Teams. Ladies. Queda menos de dos minutos. Ahora. For column. Per column. No, no. For. Ah. For column. 400. 400. Eso es maldalla. De uno. Eso es maldalla. Change this active form passive. Mother waters the flower. Water pasa a ser verbo, ¿no? De agua a regar las plantas. Las flores. Ok. Y ahí te dije todo casi. Mother waters the flowers. Ok. The flowers is waters by her. Última palabra. Yes. Ar, water. Ar, water. Pronunció mal, profe. Así es. No cuenta. Vamos, varones. Quedan menos de 100, de un minuto. Casi 50 segundos. Ahora. Cualquiera. Rápido. Y van a ganar. Vamos. La segunda de 400, bro. La segunda de 400. Ok. Here we go. Vamos. Change. ¿Para qué ganen? Change this active form. The policeman. Acabamos. 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 Children is helped by the policeman. Acabamos. Children is helped by the policeman. Última palabra. Helped by the policeman. Ok. También te equivocaste. Porque no es is. Es art. No hay problema. No hay problema. Chequen bien eso. Por 100 puntos ustedes están ganando. Se va a cerrar. Gracias, chicos. Por la participación. No importa. Hicieron un gran trabajo. Se animaron al final. Gracias. Sí. Ahí los dos. No se olviden los verbos to be. Ok. Thank you. Thank you. It's almost closed. Thank you so much. Happy to see you.